En el marco de las acciones de implementación del Plan de Desarrollo Rural Integral, promovido por la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente, MITA, miembro del equipo de Asociación Balán ONG, realizaron una visita al municipio del Chalpetén, el cual forma parte de la Mancomunidad de Municipios del Sur de Petén, Manmunisur. Fue convenido en hacer esa visita el día de hoy para conocer cómo funciona el vivero. Y prueba de eso es que tenemos un vivero donde se ha estado generando plantas para todas las personas. Entre los objetivos de la visita estuvo el recorrido por el vivero forestal municipal, un proyecto de reforestación y un huerto familiar. Los delegados de la Municipalidad del Chal, Asociación Balán ONG y la Manmunisur, buscan alternativas para fortalecer en un futuro las acciones encaminadas en materia de restauración forestal en el marco de la política forestal, siendo ésta la primera en crearse en Petén en beneficio del cuidado del medio ambiente.